Alguien me dijo que tú encontraste un nuevo amor Y ahora si vives feliz, que encontraste a alguien mejor que yo Alguien que te supo amar y que no te hace llorar Como yo Me lograste olvidar, fue más fácil que decirme adiós Y ahora si vives feliz, que encontraste a alguien mejor que yo Entenderé que no hay amor, pero dime qué hago yo con este amor Si yo no sé olvidar Enséñame a olvidar, enséñame a vivir sin ti Dime cómo olvidaste tanto amor así de fácil Dime qué debo hacer para olvidarte Enséñame a olvidar, enséñame a vivir sin ti ¿Qué hago yo con tan amor? Si eres feliz, ven dímelo Y si ya olvidaste, por favor Enséñame a olvidarte Enséñame a olvidar, enséñame a vivir sin ti